Are you ready? 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 ¿Qué tal gente de Traveling Temazcalapa? Bienvenidos a un nuevo video Esta es la nueva normalidad señores Y pues estamos en una comunidad después de bastante tiempo que no salíamos después de 3 meses Regresar, tomar las cámaras y empezar a trabajar y a crear contenido para ustedes Pues creo que es algo, una sensación muy bonita que al final y al cabo vamos a tener buen contenido para todos ustedes Estamos, si no reconocen el fondo, estamos en la comunidad de Teacalco Si señores, ¿por qué en Teacalco? Porque nos hicieron la invitación de por fin traerles un video de comida Un de comida muy interesante, de un concepto pues que no es muy común Pero creo que vale la pena que ustedes lo conozcan y que se den una vuelta El concepto son papas a la francesa pero son estilo norteño Si señores, estilo norteño, la verdad yo desconocía que era este concepto Hasta que pues ya después nos estuvieron platicando un poquito acerca de ello Y la verdad es que pues está muy muy interesante ¿Por qué? Porque son papas a la francesa como dice su nombre Más aparte acompañado con unos aderezos y con unos cortes de carne exquisitos Entonces pues ¿qué les parece si vamos a visitarlos? La verdad es que se encuentra muy 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 cerca del centro a dos cuadritas De todos modos aquí les está apareciendo la ubicación de Google Maps Donde ustedes los pueden conocer y los donde los pueden visitar Entonces pues ¿qué les parece si comenzamos con este primer video de comida en esta nueva normalidad? Aquí en Traveling Temazcalapa Entonces pues ¿qué les parece si comenzamos? Y buenas noches, sí, es de noche, es de noche Entonces vámonos, esto apenas comienza Esto es Traveling Temazcalapa Bueno amigos de Traveling, ya estamos aquí en el local Y me encuentro con mi amigo Mario Sánchez Mi amigo Mario Mario, cuéntame un poquito acerca del concepto que nos vienes manejando en este video Sí, bueno, principalmente son papas a la francesa Yo las vi, estuve un rato en Ciudad Juárez Y yo vi que preparaban un estilo de papa diferente Le ponían carne Y cuando las probé dije En Temazcalapa esto se va a vender Porque pues aquí Pues consumimos las papas a la francesa Y con la carne es otro sabor Entonces de ahí sale el concepto de las papas norteñas Las papas norteñas Así, tú las denominaste al menos de esa manera Papas norteñas Perfecto, perfecto Mario, cuéntanos horarios Información básica, horarios A qué horas, días Sí, muy bien Nuestros horarios son de 6 de la tarde Hasta 12 de la noche Algunos días llegamos a cerrar hasta la 1 Es viernes, sábado y domingo Los tres días aquí Cuando no hace Cuando no está lloviendo Tenemos el servicio a domicilio Tenemos servicio a domicilio de Temazcalapa Teopancala Y San Bartolo Únicamente Por el momento Nada más serían Pues esos tres Viernes, sábado y domingo De 6 a 12 de la noche Perfecto, perfecto Y cuéntanos un poquito Un adelantito De todos modos Ahorita pues nuestra cámara Va a estar captando Es cómo es este proceso De la cocción Y hasta la presentación final Cuéntanos un poquito De cuál es el menú Que manejas Al menos tú Sí, muy bien Sí Ahorita se van a dar cuenta No es el envase común Es un cono Eso también pues llamó mi atención Las papas Tienen una cocción diferente A las normales No se cocen una sola vez Las cocemos dos veces Pero antes le damos Un proceso diferente a la papa Para que quede crujiente Pero que no quede muy lacia O sea que la papa quede En su punto Ah, ok Aparte estamos ofreciendo Lo que son aderezos Barbecue Ranch Wings Y César Vamos a meter más aderezos Pero por el momento Vamos a empezar Son los que Con los que vas a comenzar Sí, muy bien Perfecto, perfecto Pues qué les parece Travel Lovers Sí, les compartimos Unas tomas De cómo es este proceso Y cómo es que llegamos A la presentación final ¿Te parece? Muy bien Perfecto Entonces pues aquí es donde comienza La magia de Alonso y de Rodrigo En las cámaras Entonces pues bienvenidos Esto es Traveling ¿Sabes qué se me olvidó? La ubicación hermano Muy bien Estamos ubicados en la entrada De San Juan Teacalco Si ustedes vienen De Temazcalapa Hacia Santo Domingo El segundo tope A mano derecha Si vienen de Santo Domingo Hacia Temazcalapa El penúltimo tope A mano izquierda O mejor ubicados En la calle del Calvario De San Juan Teacalco O en la calle Que da enfrente De las quesadillas Sí, sí Que muchos conocen Las quesadillas de la esquina Sí, las quesadillas de la esquina La verdad Entonces de la quesadilla Todas hacia enfrente Máximo unos 50 100 metros Aquí luego luego Se puede ver toda La fachada de lo que es el local Entonces pues creo que No hay pierda De todos modos Nosotros les vamos a estar compartiendo La ubicación de Google Maps Se las vamos a estar compartiendo Muy bien Página de Facebook Aún no tenemos página en Facebook Pero en cuanto la tengamos La pasamos con ustedes Pues ahí está Perfecto, perfecto Ahí se las dejamos de tarea De todos modos Cuando ellos la crean Se las vamos a estar etiquetando aquí También de todos modos Aquí Ángel Nos va a estar regalando Unas fotografías del proceso Entonces pues Vamos a comenzar con el video Y bienvenidos Esta es la nueva normalidad Aquí en Temazcalapa Vámonos Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estás? Bien, bien Perfecto, perfecto ¿Cuál es tu menú hermano? Mi menú son Papas fritas Tengo este Cuatro tamaños diferentes Es el tradicional Sencillo Doble y triple El tradicional Son las papas Así como las conocemos Todas las servimos En este tipo de recipiente Y el sencillo Lleva un tipo de carne Ya sea asada Empanizada O fajita El doble Tiene dos tipos de carne De esa misma El triple Lleva todas Las tres carnes Tengo desde los condimentos normales Que es Catsup Mayonesa Crema Valentina Y sencillo Doble y triple Va con aderezos Ya sea César Barbecue Wings O Ranch Perfecto No, pues sí Tienes bastantes cositas Somos cuatro canijos ¿Qué te parece? Si me das Una de cada una Una de cada una Entonces pues Ahora sí Rodrigo y Alonso A la cocina Vamos a ver Qué tal se prepara esto ¿Cómo estás? No, between Ya sea César ¿De dónde De esta De esta Treg QuTP ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!